Con la ayuda de la comunidad y muchos benefactores se emprendió el proyecto de realizar el sueño de construir el Santuario de Jesús Cautivo, una obra terminada en la actualidad pero con una grande deuda que se espera ser solventada. Es por esto que se está invitando al Banquete Solidario. Quisimos que este banquete, los recursos fueran destinados al pago de esta deuda. Entonces el banquete será este viernes 26 de octubre a las 7 y 30 de la noche precisamente aquí en el Club Ocaña y tendremos una noche de presentaciones musicales, vamos a tener la oportunidad también de participar de la rifa de más de 50 premios que generosamente nos han donado. Un evento que espera reunir un gran número de ocañeros es por esto que pueden apoyar de diferentes maneras. Pueden participar de tres maneras, primero haciendo la ofrenda del bono que son 30 mil pesos y con la ofrenda del bono pueden participar de las más de 50 premios que vamos a tener durante toda la noche. Además podrá participar también de la oportunidad de venir a pasar una noche diferente en familia, de compartir, en fin. Segundo, donándonos unos premios, unos regalos para poder rifar ese día. Y tercero, pues también ayudándonos con la oración para que el Señor ponga en nuestro camino gente generosa y sigamos ya finiquitando este proyecto. La invitación se extiende a la comunidad ocañera para que se acerquen las instalaciones del Club Ocaña este 26 de octubre a las 7 de la noche, iniciativa por la Parroquia de Jesús Cautivo. Los bonos los pueden adquirir en el despacho parroquial, hay algunas personas que nos están ayudando a vender también, pero aquí el día del banquete vamos a tener algunos bonos también para las personas que deseen vincularse y de pronto no lo hayan adquirido, aquí lo pueden hacer. De antemano la Parroquia del Santuario de Jesús Cautivo agradece la vinculación de la comunidad ocañera para este gran evento que enriquece y beneficia a los ocañeros devotos de este santo patrono. Gracias por ver el video.